Bueno, en la colonia Jorge Murat, de verdad que se desata la violencia y sobre todo muchos balazos, mucha arma en Puebla. La violencia se desató en la colonia Jorge Murat de la capital poblana. Este martes, dos hombres fueron atacados a balazos por sujetos fuertemente armados. Dos hombres se encontraban sobre la calle Murat y la avenida Zampatla cuando fueron sorprendidos por sujetos a bordo de un automóvil, quienes les dispararon en más de 10 ocasiones. Vecinos solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes trasladaron a un hombre al hospital de traumatología y ortopedia del sector salud, donde minutos después perdió la vida, mientras que su acompañante falleció en el lugar del ataque. Se sabe que las víctimas eran hermanos y les apodaban el Tarzán y el Donas. La Fiscalía General del Estado dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Desafortunadamente, dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en Tepeaca fueron encontrados sin vida. La Fiscalía ya inició las investigaciones. Luego de varios días de búsqueda tras estar reportados como desaparecidos, los jóvenes Víctor Manuel Centeno Martínez y Carlos Centeno Espinosa fueron hallados sin vida. Los dos jóvenes desaparecieron el pasado 10 de enero en la zona del municipio de Tepeaca. Desde ese día, familiares y amigos comenzaron una labor de localización y también se emitió un boletín de búsqueda. Carlos fue visto por última vez en el barrio de San Sebastián cuando salió de su domicilio a realizar unas compras, mientras que Víctor lo acompañó. Ambos iban a bordo de una motocicleta. Este martes, amigos y familiares de las víctimas dieron a conocer que desafortunadamente los jóvenes fueron hallados sin vida en el municipio de Mixtla, perteneciente al distrito de Tecali de Herrera. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Hay una investigación en torno al supuesto reclutador deportivo. Ahora se sabe tras las investigaciones que operaba en otros estados. Seis meses tienen las autoridades para complementar la investigación en contra de Javier Alexander N., el reclutador de deportistas vinculado al Club Puebla, acusado por abuso sexual y violación de al menos cuatro menores de edad. Este hombre no solo se ostentaba como miembro del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, sino que expedía certificados a nombre de esta institución, desde luego falsos. El detenido no solo operaba en Puebla. La Fiscalía General del Estado investiga su participación en otros estados de la República, entre ellos Veracruz, en donde incluso daba entrevistas a los medios, haciéndose pasar como director de asuntos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. Es una casa que se dedica a poder llevar chicos de aquí para que puedan continuar con su sueño en el equipo. Obviamente tienen que pasar los filtros del equipo, tienen que ser seleccionados, y una vez que son seleccionados se les puede dar esa facilidad de que tú sabes que la dieta es diferente y más cara, lo que viene siendo la escuela, transporte, todo cambia, y nosotros estamos cubriendo esas áreas. Sobre este escándalo del cual el Club Puebla ya se deslindó mediante un comunicado, UNICEF México ha señalado que no cuenta con registros de Javier Alexander entre sus filas, por lo que analizan incluso interponer una denuncia en su contra por mal uso o usurpación de su nombre. Obviamente la preparación tiene mucho que ver y la preparación es la adecuada para que pueda quedar el chico allá, y nosotros hacemos la parte de poder recibirlo, poder ayudarle, apoyarle, darle el seguimiento allá, y obviamente como trabajamos también con el club directamente, yo puedo darle el seguimiento al chico de cómo va, qué vale su crecimiento, qué es lo que les falta. Una juez ya dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el sujeto acusado, misma que deberá cumplir en el penal de San Miguel, al menos por los seis meses en que se realice la investigación complementaria. El pasado 9 de enero, personal de la Fiscalía cateó el inmueble donde operaba, ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista, y el cual continúa bajo resguardo de la autoridad. Ahí fueron asegurados un arma de fuego, tres sables, seis pasaportes, y un vehículo con estrobos, y logotipos apócrifos de UNICEF. Franco Arteaga, NMAS. Es que infame este tipo, y sobre todo andar vinculando a organizaciones cuando no es así. Sobre este tema, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que la investigación contra este supuesto reclutador deportivo, Javier Alexander N., por la presunta violación de cuatro menores, se extenderá contra quien sea necesario, sin excluir a directivos del Club Puebla. Entrevistado brevemente durante su gira este martes en Huejo Tzingo, dijo que debe haber un deslinde de responsabilidades, claro, y subrayó sobre que la Fiscalía trabaja ya en el caso, por lo que apuntó que no habrá impunidad. Vamos con otras cosas, porque los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de quienes acudieron como primeros respondientes al robo de la sucursal bancaria de la 24 Sur y 41 Poniente en la Colonia El Mirador, la tarde de lunes, obtuvieron grabaciones que fueron aportadas como pruebas para la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General del Estado, justo en este caso. La titular de la dependencia municipal, Consuelo Cruz Galindo, dijo que aún recaban indicios e indagan a esta banda de ladrones. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, rechazó categóricamente actos de corrupción en servidores públicos de su administración. En la ciudad de Puebla no se dejará de aplicar la ley conforme a derecho, así lo indicó el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al tiempo de solicitar a los servidores públicos que tienen la facultad de multar que no incurran en actos de corrupción. El gobierno de la ciudad va a ser y va a seguir haciendo autoridad con la ley en la mano, lo que sí pido aquí en presencia de los agentes de tránsito y policía municipal, con absoluta honestidad y con absoluta transparencia. En entrevista al Edil Capitalino, señaló que quienes se infrinjan la ley serán sancionados con la ley en la mano. Todos tenemos que respetar la norma y la ley y es fundamental para que tengamos una sana convivencia. Las infracciones se levantan porque se infringe una norma y lo que estamos haciendo es que esas sanciones tienen que hacerse con la ley en la mano, con responsabilidad, con transparencia, con honestidad, sin aceptar mordida de ningún tipo. Por otra parte, refirió que con la entrada en vigor de la Ley General de Control de Tabaco, como autoridad municipal, coadyuvarán en su aplicación para proteger la salud de los poblanos. Nosotros como gobierno de la ciudad, ayer decía, seremos coadyuvantes, estaremos sobre todo haciendo conciencia a través de esta cultura de la responsabilidad de dar a conocer también esta ley y por supuesto esperamos una buena participación de los ciudadanos. Enseguida, historias de la madrugada, Jecatlmeyo. Estas son las historias de la madrugada. Maniatado, semi-enterrado y con evidentes huellas de tortuna, fue encontrado el cuerpo de un hombre en el paraje Las Moras, ubicado en los límites de Santiago, Miahuatlán y Tehuacán, en el estado de Puebla. Tras tener el debido reporte, las autoridades policiales acudieron a la calle Porfirio Díaz y confirmaron la existencia del cadáver, por lo que se le dio aviso al Ministerio Público para que su personal realizara las diligencias de ley. Trascendió de forma extraoficial que se trataba de un hombre reportado como desaparecido desde la semana pasada, pero serán las autoridades ministeriales las responsables de determinar la identidad del oxiso para dar aviso adecuado a sus familiares. Por lo pronto, los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley. Un percance registrado en el kilómetro 61 de la carretera Puebla-Tewacán ocasionó un importante congestionamiento vehicular en el tramo Tepeaca en Tronque Autopista Coacnopalan, Oaxaca. El incidente obligó a las autoridades a realizar el cierre de la vialidad para permitir las diligencias correspondientes. Una vez que ambos vehículos involucrados fueron asegurados y retirados del lugar, la circulación se normalizó. Con nueve neumáticos y una rama, los vecinos de la colonia Lomas del Sur han decidido señalizar un registro destapado que ha ocasionado varios percances desde hace ya varios meses. Este registro de instalaciones eléctricas se encuentra en la prolongación de la 2 Sur a unos metros de la calle Tierra y Libertad y le fue robada la tapa, por lo que quedó descubierto y ha ocasionado decenas de accidentes cuando los conductores no se percatan de él y caen dentro con sus vehículos. Es por ello que de forma paulatina le han colocado diversos objetos para hacerlo visible, pero el esfuerzo ha sido vano, por lo que ahora tiene un montículo de llantas y una rama para evitar a toda costa algún accidente. Las autoridades ya han sido informadas de esta carencia de tapa, pero no han acudido para hacer las debidas reparaciones. Informó Ejecatlmello Sánchez. 6 de la mañana con 26 minutos. En este espacio informativo, normalmente tiro por viaje le presentamos accidentes que se presentan día a día. La verdad es que Puebla se encuentra en el octavo lugar con mayor número de incidentes vehiculares. Así que, la verdad, no seamos imprudentes, salgamos con tiempo de casa y sobre todo, aprender a manejar a la defensiva. Puebla es la octava entidad en el país en solicitar más atenciones médicas ante la Secretaría de Salud por accidentes de transporte público en vehículos con motor. Aquí, hubo un aumento de 43.34% de incidentes viales y de acuerdo con algunos automovilistas, la principal causa de los percances es por imprudencia al conducir. Pasarse el ámbar, no respetar el semáforo, no respetar las señaléticas y no salir a tiempo. La Secretaría de Salud Federal reportó que durante 2022 en Puebla se atendieron 8.633 lesionados. El 57.6% fueron hombres, es decir, 4.978 y el 42.4% mujeres, lo que representó 3.655 casos. Sí, bastante, la verdad, sí. No, pues la cultura vial ante todo, sí, tener conciencia que no vienes solo si no traes bastante gente a tu alrededor. Pues que luego no respetan, por ejemplo, mire, va uno a cruzar y se paran hasta por allá y uno da miedo cruzarse porque en cualquier momento puede echarle el carro. La cifra de lesionados en accidentes de transporte en vehículos con motor incrementó 43.42% respecto a 2021 al pasar de 6.020 a 8.633 respectivamente. Me avientan el carro, no ponen las direccionales y algunas otras. Frenan de golpe. Sí, sí, sí. ¿Esto genera incidentes viales? Ah, sí, choques, presión al manejar también, tiene uno que andar con más cuidado. En Atlixco, gracias a las cámaras de seguridad, pues captan un accidente y obviamente provocado por el exceso de velocidad y la falta de precaución. La imprudencia de dos automovilistas terminó en un accidente vial que fue captado por una cámara de videovigilancia. Ocurrió este martes en el municipio de Atlixco. El percance se registró sobre el bulevar Moreno Valle. En la grabación, se observa al conductor de una camioneta de batea color rojo de modelo atrasado que se incorpora indebidamente al carril central, por lo que saca de más el cofre del vehículo. En ese momento, una camioneta que avanzaba a alta velocidad se impacta y pierde el control, por lo que termina impactándose contra el camellón central. Tras el choque, el responsable del percance se dio a la fuga. Gracias a la grabación, se sabe que la camioneta pertenece a una vidriería del municipio, por lo que la parte agraviada procederá legalmente para deslindar responsabilidades. Vaya incendio que se registró la tarde de este martes y aquí están estas imágenes que desde luego llamaron la atención. ¿Qué tal la calidad? El humo negro, negro, negro. Pues esto ocurre, este aparatoso incendio al interior de un deshuesadero de autos ubicado en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlasco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. Bomberos de Protección Civil Municipal atendieron el reporte en el predio que lleva al camino a Tepatlasco. El humo negro alarmó obviamente a los vecinos de viviendas aledañas. Elementos de bomberos y del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil controlaron el siniestro, el cual únicamente causó daños materiales afortunadamente tras lo aparatoso. Al menos tres vehículos fueron consumidos por el fuego, empleados y personal de emergencia, lograron sacar varias unidades para evitar que fueran alcanzadas por las llamas. En el municipio de Atlixco se registró un fuerte incendio en una vivienda ubicada en la colonia Agüegüete que dejó cuantiosos daños materiales y fue sofocado por los vecinos de la zona. Los colonos se organizaron para que con cubetes llenas de agua trataran de controlar las llamas. El siniestro fue en la calle 3 Norte entre la 14 y la 16 Poniente donde arribaron cuerpos de emergencia y ahí confirmaron que un carbón encendido había generado las llamas dentro de la casa. Fíjese que en referencia al proceso de verificación vehicular existen muchas dudas y aquí esperamos poder resolverlas casi todas así que por favor ponga mucha atención. Pasar la verificación vehicular no depende solo de las emisiones que genere su vehículo. Hay factores adicionales que debe considerar como el estado de los neumáticos y el escape principalmente para que se realice el proceso. Si el automóvil está en malas condiciones físicas ni siquiera será sometido a la prueba ambiental. Dentro de la norma para verificar existe la obligación de los técnicos que trabajan en los verificentos de hacer una revisión rápida al vehículo que a veces ni nos damos cuenta que se hizo en donde vemos que la llanta no tiene una bola ¿por qué? Porque si la llanta tiene una bola y la metemos a los rodillos el vehículo puede hacer un extraño y provocar un accidente. Lo mismo ocurre si los neumáticos están lisos pero además si el escape está picado habrá una variación en la lectura de emisiones por lo que es necesario que los vehículos sujetos a la verificación se encuentren en buen estado. Esta es la respuesta a una de las preguntas más frecuentes que algunos de nuestros televidentes compartieron a N Más Puebla pero no es la única y aquí le tenemos las respuestas. Ahora, ¿qué pasa si usted fue infraccionado durante un operativo por carecer de la verificación y se presenta a verificar posteriormente? En este caso, en el momento de ir a verificar no deberá pagar otra multa por el concepto vencido o fuera de tiempo. Si ya trae su multa debe de pagarla y tiene una vigencia de 20 días. En esos 20 días debe de hacer su verificación. Si se le vencen los 20 días entonces va a volver a caer en falta. Ponga mucha atención si usted tiene matrículas de Tlaxcala, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México o Estado de México y cuenta con su verificación vigente. Al ser Estados CAME nos reconocemos mutuamente nuestras verificaciones. Obvio, su verificación debe estar vigente. Si un vehículo de placa de Tlaxcala circula en Puebla sin verificación vigente de Tlaxcala pues obviamente será multado, será detenido y multado. Y no tienen que hacer ningún trámite más. Los Estados CAME no tienen por qué sacar pase turístico. Y por último, si usted tiene una matrícula por ejemplo de Guerrero o algún otro Estado que no integra la CAME pero circula de manera permanente deberá aportar ya sea la verificación de aquel Estado o solicitar una verificación voluntaria aquí en Puebla. El caso por ejemplo de estudiantes universitarios foráneos. Con la imagen del Frodo Santos. En Puebla estuvo pues gente del equipo de Marcelo Ebrard y dice nosotros avanzamos con Marcelo. diputadas y diputados de Morena y miembros de la sociedad civil que simpatizan con Marcelo Ebrard anunciaron la conformación de una plataforma de apoyo al canciller en Puebla. y la suma de hombres y mujeres libres integramos todo este gran equipo para impulsar y trabajar día con día por ganar la encuesta en donde Marcelo Ebrard sea el que conduzca y sea el que represente a nuestro partido Morena por la defensa y la coordinación de la defensa de los comités de la gran transformación de México. Los responsables de este trabajo en el Estado son los diputados federales Juan Carlos Natale y Carla Almazán. Invitarlos a todos ustedes a que se sumen para que trabajemos a favor de la defensa de la cuarta transformación y sobre todo a los que están convencidos de que con Marcelo sí habrá continuidad hay que decirlo pero también habrá cambio. Una de las partes esenciales de esta rueda de prensa es dar a conocer todos los liderazgos que estamos aquí para decirles que estamos trabajando para que Marcelo gane la encuesta. Me siento muy honrado de pertenecer a este equipo a este grupo de ciudadanas y ciudadanos que estamos convencidos desde hace muchos años unos desde décadas que este proyecto por el que estamos trabajando sin duda es el que más le conviene a México y es por un mejor país. El objetivo de los integrantes de este equipo de trabajo es sumar talentos y fortalecer la estructura que simpatiza con Marcelo Ebrard en Puebla. Aseguraron que la base de apoyo al canciller actualmente se conforma de 10 mil personas en todo el país. De que Marcelo es lo que México necesita que es el hombre correcto para la tarea quiero que vayan y les digan a cada uno de los ciudadanos de este país hasta el rincón mal de Jano que les digan por qué Marcelo y cada uno de nosotros entonces lograremos si hacemos el trabajo que Marcelo gane la encuesta interna de nuestro partido de Morena. Iremos siguiendo esta orientación para ser respetuosos de lo que establezca nuestro partido la ruta y los tiempos. ¿Qué tal Oli? Pues fíjate que sí movimiento policíaco en todo lo que es la calle hombres y luches en Ignacio Romero Vargas esto después de que se reportara los números de emergencia un presunto asalto a la ruta 30 perdón a la ruta 26 unidad 30 sin embargo ya policías municipales y también del estado hicieron un recorrido y peinaron pues toda la zona de hombres ilustres y pues no encuentran nada incluso han entrevistado a algunos conductores porque uno de los reportes decía que incluso sus compañeros habían llegado a auxiliar al chofer porque lo habían golpeado con la pistola y hasta el momento Loli te puedo confirmar por parte de la policía que después de hacer un recorrido intenso por la zona y peinar todo lo que es hombres ilustres no han encontrado pues al presunto conductor que según había salido herido los policías siguen haciendo el recorrido pero en lo que es la calle hombres ilustres pues no no han encontrado nada y nos encontramos en este cruce porque aquí fue donde se concentraron todas las patrullas que estaban haciendo el recorrido sin embargo bueno decidieron hacer un último recorrido precisamente por esta calle para informarle a sus superiores pero hasta el momento Loli todo puede indicar que solamente fue un reporte de broma Loli pues que poca manera si fue un reporte de broma y que no hay forma de investigar con el concesionario o a donde esté llegando las rutas pues en la base si hay algún reporte por parte del chofer bueno el chofer de la ruta pues lo que nos comentaban los policías municipales es que ya les han preguntado a los mismos conductores que pasan precisamente por acá de la ruta 26 y ellos mismos cuando llega a pasar algún atraco se van avisando y lo que les dicen que hasta el momento no han recibido pues ninguna información que de alguno de sus compañeros pues haya resultado pues lesionado y mucho menos que lo hayan atracado bueno si es así si es negativo que bueno si es una es un reporte de broma pues que poca vergüenza y que poca responsabilidad pero lo que también no tiene vergüenza es lo que tienes atrás de ti y que es tanta basura y que ahí están los perros haciendo de las suyas si Loli es enlace dos por uno y efectivamente aquí en este cruce como tú bien lo mencionaste mira nada más la montonea de basura que está precisamente aquí en hombres ilustres y bueno pues las vías del ferrocarril y como bien lo mencionas la jauría de perros que han empezado a destruir toda la basura y como bien lo ves también en las imágenes que te presenta mi compañero Alejandro Sánchez pues prácticamente han jalado ya la basura hacia las vías del tren y se empieza obviamente pues a esparcir por toda por toda la colonia además pues con el viento Loli pues déjame decirte que esta basura pues va a llegar a otros hogares exactamente mira hasta ahí hay una gallina ¿no? palomas sí una gallina palomas pues ya se invitaron todos al buffet precisamente que hay en esta zona porque pues ya por lo menos contamos dos seis perros algunos más que ya se fueron y ya las palomas se están sumando para ver que encuentran aquí en esta montonera de basura no bueno pues al servicio operador de limpia que atienda ahí en Romero Vargas porque está asqueroso junto a las vías del tren ahí está la imagen no estamos inventando esa no es una llamada de broma es una llamada en serio hay que recoger esa basura la llanta que está ahí también y porque puede haber algún problema pues para quien transite por ese lugar muchas gracias Cristóbal te vamos siguiendo al próximo punto claro que sí Loli ahí como ves en las imágenes bueno pues son los policías que siguen haciendo los recorridos sí ya los vi ya los vi muy bien para quien usen lentes de armazón mejor exactamente esos que tú tienes en este momento los de armazón son mejores y también los lentes de sol funcionan bastante para esta caída de ceniza que hay pues unos días un día sí y otro día también pues hay que tener cuidado con la ceniza precisamente desde el mes de diciembre el volcán Popocatépetl viene registrando una intensa actividad y eso a su vez ha causado la caída de ceniza que son finas partículas de roca como cristales arenilla o talco que pueden causar irritación en pulmones y ojos tan solo en los ojos provoca sensación extraña enrojecimiento dolor y escosor secreción pegajosa o lagrimeo así como alta sensibilidad a la luz ante ello es recomendable que se utilicen lentes de armazón y se eviten los lentes de contacto este mismo polvo también causa efectos en las vías respiratorias como irritación y secreción nasal dificultad para respirar irritación y dolor de garganta algunas veces acompañados de tos seca por ello para limitar la entrada de ceniza a casa es importante cerrar puertas y ventanas sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas tapar tinacos y otros depósitos de agua cubrir coladeras de patios y azoteas quitar la ceniza de techos de ser posible permanece dentro de la casa y si necesita salir cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o cubrebocas si ha estado expuesto a la ceniza lávese las manos los ojos y la cara con abundante agua potable o hervida no haga ejercicio al aire libre y evite que niños y adultos mayores estén en contacto con la ceniza se reúnen porque les resulta sumamente atractivo y a eso se dedican también para una recreación siempre hay que avisar cuando vayan a ascender a algún lugar hay protocolos para poderlo hacer de manera segura y hay diferentes clubes alpinos que lo realizan de manera exitosa en este caso pues llegaron a la cima del Sintraltépetl y la verdad es que reconocemos el esfuerzo que hay digo al final es el volcán más grande de nuestro de nuestro país pero lo importante es que lo hagan con todas las medidas de seguridad integrantes del club alpino veteranos guadalupe nuevamente lograron llegar a la cumbre más alta del pico de Orizaba o volcán Zintraltépetl que está ubicado a 5.636 metros sobre el nivel del mar es decir la montaña más alta de México esta hazaña fue posible el pasado fin de semana cuando más de 20 alpinistas emprendieron el viaje hacia lo más alto de este volcán inactivo ubicado entre los estados de Veracruz y Puebla la travesía no fue fácil sobre todo por las complicadas condiciones del clima pero lo más gratificante fue observar los regalos de la naturaleza como estas sombras impresionantes sin duda estar cerca del cráter de este volcán fue una de las máximas experiencias de estos amantes de la montaña así fue como estos alpinistas conquistaron el pico de Orizaba el volcán de la estrella misteriosa año nuevo nuevas oportunidades de llevar tu negocio a la televisión con Adcas obtén 20 anuncios en el canal 4 de Televisa Puebla por solo 2.500 pesos es la mejor oportunidad para iniciar el año y tienes que aprovecharla escribiéndonos por WhatsApp 222-792-0690 ahora gracias Loli pues en estos momentos nos encontramos desde San Andrés a Sumiatla al sur de la capital poblana porque hay buenas noticias para todos los habitantes de esta zona y es que el día de hoy van a iniciar los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de agua con la ampliación del colector sanitario justo en la calle Yoyotepec aquí en este punto auxiliar hay una inversión importante por parte del municipio Loli porque es de más de 10 millones de pesos para poder llevar a cabo la rehabilitación de esta planta de tratamiento con lo que prácticamente se les garantiza el derecho de agua limpia a todos los habitantes de aquí de esta zona además también comentarte que se va a realizar la instalación de la red de atarjeas y tuberías y se va a colocar un tablero de control y bomba sumergible además se va a hacer la limpieza y el desasolve de toda la red sanitaria y vaya que les hacía falta a todos los habitantes de este punto aquí al sur de la capital en estos momentos aquí pues ya lo está presidiendo el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez para estar a conocer los detalles en este momento va a dar a conocer los detalles de la obra vamos a escuchar lo que dice el presidente aplauso también a los medios de comunicación por favor que también nos acompañan día con día y sea el lugar donde estemos siempre están acompañándonos cumpliendo ellos con su trabajo y esta importante pues comunicación también con la sociedad y el gobierno el día de hoy venimos a iniciar la rehabilitación de la planta de tratamiento y colector sanitario en San Andrés Asumiatla pero también en diversas juntas auxiliares del municipio de Puebla vamos a hacer una inversión de prácticamente 100 millones de pesos y en estos 100 millones de pesos se van a intervenir obras de drenaje y colectores sanitarios en donde en San Pedro Zacachimalpa en San Baltasar Campeche en San Jerónimo Caleras en la Resurrección en Santo Tomás Chautla en San Francisco Totimihuacán y en Santa María Xonacatepec en el caso aquí de nuestra hermosa Junta Auxiliar de San Andrés Asumiatla y que agradezco a los vecinos y a las vecinas también que aquí nos acompañan vamos a hacer esta obra de rehabilitación de la planta de tratamiento de agua y la ampliación del colector sanitario de esta calle de esta Junta Auxiliar que es la calle Yoyotepec ¿sí? ¿es así? Es la Calzada de los Lobos Es la calle de los Lobos Sí, Rincón de los Lobos Rincón de los Lobos perfecto y la calle Yoyotepec que está precisamente entonces en el otro lado son dos calles y Arboledas de Analco y Arboledas de Analco entonces son tres obras ¿sí? en calle Yoyotepec calle de Analco y esta Los Lobos aquí tendremos esta inversión de 10.3 millones de pesos para rehabilitar también la planta de tratamiento en San Andrés Asumiatla es fundamental también garantizar el derecho al agua limpia como lo indica la Organización de las Naciones Unidas actualmente se encuentra abandonada por ello vamos a reparar el cárcamo de rebombeo la caseta de control y por supuesto el colector sanitario se va a instalar la red de atarajeas y de tuberías y vamos a colocar el tablero de control y bomba sumergible se hará limpieza desasolve también de la red sanitaria entre otros el colector sanitario es de vital importancia pues él es el encargado de dispersar las aguas negras y los desechos originados por la población en esta obra de estas tres calles que han sido mencionadas vamos a colocar las tuberías de seis y ocho pulgadas los pozos de visita para conectar las tuberías los registros sanitarios entre otros como saben las obras de drenaje y colectores sanitarios son obras que quedan ocultas venían platicando aquí con el presidente auxiliar que no se ven y que a veces pues hay que decirlo no se le invierte precisamente por esta razón lo decía el presidente y lo decían los vecinos aquí la señora Valentina más de 20 años exigiendo y solicitando este servicio y hasta este momento es que tenemos la oportunidad en este gobierno con mucho gusto de venir a darles este resultado y este beneficio somos un gobierno todoterreno somos un gobierno que va y viene a nuestras juntas auxiliares a los lugares más recónditos a nuestras inspectorías a nuestras unidades habitacionales y ustedes son también ciudadanos de 10 merecen servicios de 10 y aquí donde nadie se ha venido a parar donde nadie ha venido a hacer la obra este gobierno que está buscando un nuevo rumbo para la ciudad un nuevo rumbo para nuestras juntas auxiliares lo viene a hacer y lo viene a hacer les quiero decir con mucho gusto y con mucho cariño un fuerte aplauso a nuestros amigos de aquí de San Andrés pues ahí está Loli han sido más de 20 años que los vecinos de toda esta Junta de San Andrés finalmente quiero agradecerte presidente pues bueno habían pedido ya la instalación de prácticamente esta planta de tratamiento de agua y el colector pluvial que es indispensable para cualquier persona para el tema del tratamiento de las aguas negras que pues todos los días se generan en varias juntas auxiliares y este es el caso el día de hoy aquí en San Andrés está sumida Tlaloli de otros proyectos que llegue la obra que sea en beneficio de mucha gente gracias Franco tal Gil mira pues así fueron como quedó este automóvil después de que se subiera el camellón y se impactara contra un árbol nos encontramos sobre el boulevard del niño poblano justo frente al nosocomio precisamente que lleva el mismo nombre esto después de que bueno pues los tripulantes viajaran a exceso de velocidad y en esta curva pues perdían el control de la unidad y bueno pues se impactaran contra el árbol afortunadamente las personas que venían en el auto no están heridas de gravedad ya está la ambulancia quienes lo estaba valorando sin embargo bueno pues están haciendo las maniobras en este camellón del niño poblano por lo que se le pide a los automóvilistas a manera que con mucha precaución policía estatal está banderando la zona y bueno todas van a llevar un poquito de tiempo en lo que retiran obviamente la unidad pero también los troncos que quedaron sobre el mismo bulevar Gil caray pues miren nada más justo al principio de este espacio informativo Cristóbal hablábamos sobre el lugar que ocupa Puebla en los accidentes el número 8 a nivel nacional y pues mira tenemos de nueva cuenta un accidente que reportar este día al menos no hay nada que lamentar fuera de las pérdidas materiales pero pues que buen que buen susto y de verdad la recomendación Cristóbal la decimos todos los días salir con tiempo manejar con precaución no exceso de velocidad y no estar distraído así es Gil y sobre todo mira afortunadamente pues no hubo personas lesionadas de los en el automóvil pero también hay que recordar que sobre este camellón que es el central muchas de las personas o familiares de pacientes que tienen a sus pequeñitos en este nosocomio llegan a veces a hacer incluso campamentos que peligroso es pues hacer en este sitio los campamentos porque ahora lo estamos viendo cualquier vehículo puede subirse al camellón y provocar pues una una gran tragedia sin duda sin duda y la verdad es que pues es una zona de alta circulación y ahí vemos también que en este momento pues muchos aminoran la velocidad para poder ver qué es lo que sucedió y ya vemos también el congestionamiento que se está generando por todos estos vehículos que bueno la gran mayoría de las personas van sino a clases a la universidad que está ahí pues van también por supuesto ya a su trabajo a manejar con precaución Cristóbal gracias por el reporte es la recomendación Gil estamos donde se mueva la noticia nos enlazamos con Cristóbal Lobato hay información importante que se está generando en la 25 Poniente y 35 Sur ¿qué sucede Cristóbal? ¿qué tal Gil? bueno pues hay un movimiento policíaco al menos tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla llegaron hasta este estacionamiento que se encuentra a un costado de un centro nocturno y también de algunos comercios de productos para baño mencionarte Gil que aún no se precisa la información sin embargo nos señalaban que se había reportado una persona herida dentro de este estacionamiento o lesionada estamos en espera de que los uniformados puedan salir y nos correboren la información lo que sí te podemos confirmar es que una ambulancia del sistema de urgencias médicas avanzadas ingresó al estacionamiento y como tú lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Alejandro Sánchez bueno pues los uniformados se encuentran adentro pues atendiendo a la persona no sabemos si herida o lesionada o si se sintió mal sin embargo hay una fuerte presencia policíaca en la zona y bueno pues las personas que llegan a dejar sus vehículos en este estacionamiento pues salen sorprendidos precisamente por el movimiento policíaco que hay en la zona Gil muy bien pues hay que tomarlo en cuenta si hay personas que están por salir en este momento de sus casas pues que tomen en consideración esto que se está presentando en la 25 Poniente y 35 Sur no está afectada la circulación ¿verdad? No Gil las patrullas se encuentran sobre su lado izquierdo están estacionadas porque todo lo que el movimiento se está registrando dentro de este estacionamiento incluso la ambulancia ingresó a este estacionamiento y bueno estaremos muy al pendiente de que fue lo que sucedió para que en los espacios informativos de NMAS se los demos a conocer con precisión Perfecto Cristóbal muchas gracias